Martes de la Tercera Semana de Cuaresma Evangelio y Lecturas del Día Martes 5 de Marzo del 2024 Lectura del Libro del Profeta Daniel En aquel tiempo, Azarías oró al Señor diciendo, Señor, Dios nuestro, no nos abandones nunca. Por el honor de tu nombre no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Jacob, tu santo, a quienes prometiste multiplicar su descendencia, como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra, a causa de nuestros pecados. Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado, como un sacrificio de carneros y toros, como un millar de corderos cebados. Que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea perfecto en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguiremos de todo corazón. Te respetamos y queremos encontrarte. No nos dejes defraudados. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 24. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión En el Evangelio de hoy, parecería que con su pregunta, Pedro esté exigiendo un límite en el ejercicio de la caridad reconciliadora y dice, ¿Cuántas veces tengo que perdonar? La impactante respuesta de Jesús, expresada en forma de parábola, es la explicación más ilustrativa de la correspondiente petición del Padre nuestro. La ley del perdón no es algo opcional y está condicionada a que también nosotros seamos eco viviente de lo que el Padre misericordioso, en virtud de la sangre redentora de su Hijo, ha hecho antes en favor de cada uno de nosotros. Nuestras relaciones con los demás son el parámetro de nuestra relación con Dios. Mirando el Evangelio de hoy, es Pedro quien quiere saber cuántas veces ha de perdonar al hermano. La respuesta de Jesús es clara. El perdón no debe tener límites. No hay otra forma de vivir el seguimiento del buen Maestro. Si Dios es misericordioso, nosotros hemos de imitarle en ese punto. El perdón comienza cuando somos capaces de no fijar la atención en lo que los demás llevan a cabo con nosotros. Es verdad. La experiencia nos dice que cuesta mucho perdonar cuando la herida de la ofensa está viva y la cultivamos en nuestro interior. De nuevo hemos de mirar a Jesús. Él, en su comportamiento, lo demostró múltiples veces. Sería bueno cuestionarnos cuántas veces vamos perdonando a lo largo del día. Es un gran paso en nuestro seguimiento de Jesús, especialmente en este tiempo de cuaresma. Quizás una de las cosas de las que más adolece el mundo de hoy es de falta de misericordia. Nos hemos vuelto duros, rígidos, muchas veces intolerantes e insensibles. Es lamentable ver que algunos cristianos, que debían de estar llenos del amor misericordioso de Dios, continúan actuando como este hombre de la parábola. Esperan sólo el momento del error del hermano para echárselo en cara. Quizás podríamos escudarnos en que buscamos su bien, que lo estamos educando, que es la única manera de que aprenda. Sin embargo, esta no fue la pedagogía de Jesús, y no es la manera como nos trata el Padre. Jesús nos dijo, sean perfectos como el Padre celestial es perfecto. ¿Y cuántos de nosotros lo somos? Y por no serlo, Jesús nos desprecia o nos humilla. Ciertamente no, pues respeta nuestro proceso, nos alimenta con amor y de esta manera nos permite experimentar su misericordia. Aprendamos a ver hacia nosotros mismos, así descubriremos toda nuestra miseria. Esta es la base para tratar a los demás con dulzura y compasión, pues si siendo lo que somos, Dios nos trata con amor, ¿con cuánta más razón lo haremos nosotros con nuestros hermanos? Que a decir verdad, en ocasiones pueden ser mejores que nosotros. La manifestación más grande de amor es el perdón. El hombre que perdona de corazón requiere ser compasivo y misericordioso, como su Padre del Cielo es compasivo y misericordioso. La manifestación de amor más grande de Dios por los hombres es Cristo crucificado. Todo su cuerpo herido, flagelado, destrozado de dolor, asumiendo todos los pecados de la humanidad, como ofrenda de expiación, en un solo sacrificio, de una vez y para siempre, entregando la vida para destruir el pecado con su muerte, clavado y expuesto en la cruz. Es el signo perfecto del perdón por amor. El hombre justo perdona setenta veces siete, que quiere decir siempre, tanto como él ha sido y será perdonado por su Señor crucificado, porque siempre quedará en deuda, porque el valor del sacrificio de su Señor es infinitamente más grande que el valor del pobre pecador. Perdonar de corazón a nuestro hermano es lo menos que podemos hacer. Arrepintámonos y convirtámonos, para que nuestro corazón de piedra se transforme en un corazón de carne, que sufra, que sienta, que perdone, que ame. No hay ninguna falta por grave que sea que la iglesia no pueda perdonar. No hay nadie, tan perverso y tan culpable, que no deba esperar con confianza su perdón, siempre que su arrepentimiento sea sincero. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que, en su iglesia, estén siempre abiertas las puertas del perdón, a cualquiera que vuelva del pecado. Padre nuestro, si queremos aprender a perdonar, tú nos das el ejemplo y el motivo para hacerlo. Solo así podremos rezar el Padre nuestro como verdaderos cristianos, diciéndote, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, ayúdanos para que sepamos perdonar sinceramente cualquier ofensa que recibamos. Ven, Todopoderosísimo Espíritu Santo, tú que nos das el don divino de perdonar el mal que nos hacen, y que en todos los instantes de nuestra vida estás con nosotros, danos siempre esa humildad, para saber reconocernos también nosotros pecadores. Señor Jesús, ten compasión de nosotros y perdona nuestras distracciones. Permite que sepamos disfrutar plenamente este momento de intimidad contigo. Te suplicamos que sea tu palabra la que nos guíe para que crezca nuestro amor por ti y a los demás, para evitar ofenderlos. Santísima Virgen María, enséñanos a perdonar. Intercede por nosotros para que recibamos un corazón misericordioso y compasivo, como el de Jesús, que aún siendo humillado y crucificado por los que lo odiaban, les otorgó el perdón. Dios te salve María. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. ¡Suscríbete!